Ahora, lo que preocupa, sin duda, es la violencia que se está dando en los partidos. Y no violencia con hinchas. El caso del día de ayer, también entre Guachipato y Gremio Mariano, algo lamentable. Al final del partido, agresiones verbales, dicen por ahí, provocaciones, mejor dicho, del rey Luxemburgo contra la gente de Guachipato. La gente de Guachipato reaccionó, se volvieron locos y se armó un desequilibrio total en el camarín o en la puerta de acceso al camarín del gremio. Yo digo, ¿hasta dónde llega el hecho de que no se puedan sancionar las provocaciones? ¿No? O sea, ¿ahí el sancionado va a ser la gente de Guachipato, sin duda alguna? Preocupa, pero la devoto, ¿por qué? Diciembre, incidente en la final de la Sudamericana. Ya hace unas semanas, un incidente, un partido que se jugó en Brasil. Lamentable. Otra vez, vuelven a haber incidentes, señores. Y ojo, sin dejar de mencionar los incidentes que se han dado en las tribunas, que provocaron primero la muerte de un niño en el partido entre Corinthians y el equipo boliviano, y después que se ha ido también en Uruguay. Es decir, ojo con la violencia. Ojo con la violencia, y en este caso la violencia dentro del campo, ¿no? Con jugadores profesionales de fútbol, de alto nivel de competencia de Sudamérica, como es la Copa Libertadores, y sobre todo de la provocación clara de un técnico, ¿no? Aquí, la Comebol tiene que ser clara. Si tiene que sancionar, que lo haga y lo haga bien. Y que lo haga para todos, por favor. Por favor, con la misma vara. Ahora sí, sin ser argentino, sin ser brasileño, sin ninguna diferencia. ¡Gracias!